El Grupo Energía Bogotá presenta Los Incoterms Te enseñamos que son los Incoterms Bienvenido Elías a la gran oficina de los Incoterms Para iniciar con la visita guiada empezaremos por saber que los Incoterms provienen del concepto International Commercial Terms y se definen como el conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las obligaciones que en una compraventa internacional corresponden tanto al importador como al exportador Los Incoterms regulan cuatro grandes áreas Entrega de mercadería Transmisión de riesgos Distribución de gastos Trámites de documentos aduaneros Y ahora Elías debemos continuar el recorrido ¡Súbete! Los Incoterms se dividen en cuatro categorías E, F, C y D Elías entremos a la categoría E Muy bien Elías Ya podemos entrar en materia En la categoría E se acuerda que el exportador entrega sus productos al importador en la misma fábrica es decir, a la salida Muy bien Elías Sigamos Ahora vamos a la categoría F En la categoría F el exportador se encarga de entregar la mercancía al medio de transporte escogido por el cliente sin cargo de los costos de este último ¿Lo tienes claro Elías? Avancemos a la categoría C En la tercera categoría la C el exportador se encarga de contratar un medio de transporte y entregarle la mercancía de verdad que es un tema muy interesante para ponerlo en práctica ¿No crees Elías? Y por último entremos a la categoría D En la categoría D el exportador se hace cargo de todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino Elías recuerda tomar fotos para que no olvides cada ítem ¿Estás listo para seguir? Ahora te enseñaré a detalle los diferentes tipos de incotermis El primer término corresponde a la sigla EXW que es el EXWORKS o en fábrica En este se puede utilizar todo tipo de transporte el cual se utiliza cuando el exportador pone la mercancía a disposición del importador en su propia fábrica ¡Ay Elías! ¿Qué haces? ¡Continuemos! Ahora veremos el incoterm Free Alongside Ship o FAS que solo se puede usar en transporte marítimo o fluvial Este tipo de incoterm se utiliza cuando el exportador entrega la mercancía en el muelle del puerto de carga convenido El incoterm FOB o Free On Board también solo en transporte marítimo o fluvial traslada las responsabilidades una vez que la carga es puesta sobre el bloque que la transportará El incoterm Free Carrier o FCA se utiliza en todo tipo de transporte Este incoterm indica que el exportador se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen y se hace cargo de los costos hasta que la mercancía está situada en ese punto despachada en aduana o deja en manos del transportista fijado por el importador Seguimos con el incoterm CFR o Cost and Freight en el cual el exportador se hace cargo de todos los costes incluido el transporte principal hasta que la mercancía llegue al puerto de destino Sin embargo el riesgo se transfiere al importador en el momento en el que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen ¿Te encuentras bien Elías? ¡Toma aire! Mira Elías El Incoterm CFR o Cost Insurance and Freight se usa cuando el exportador se hace cargo de los costes incluyendo el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino De todas maneras aunque el seguro es contratado por el exportador el beneficiario es el importador por lo que el riesgo se transfiere a este en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque Ahora bien El Incoterm CPT o Carriage Pay 2 el cual se usa en transporte de tipo intermodal Este Incoterm indica que el exportador se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al punto convenido en el país de destino Sin embargo el riesgo se transfiere al importador en el momento de la entrega de la mercancía al primer transportista Ahora pasamos al Incoterm CIP o Carriage and Insurance Pay 2 el cual se utiliza cuando el exportador se hace cargo de todos los costes incluido el transporte principal y seguro hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino El riesgo se transfiere al importador en el momento de la entrega de la mercancía al primer transportista Por otro lado tenemos el Incoterm DAT o Delivered Terminal que se utiliza cuando el exportador se hace cargo de todos los costes incluidos el transporte y el seguro hasta que la mercancía llega y se descarga en la terminal definida por el importador también asume los riesgos hasta ese momento Elías sigamos que estamos por terminar El Incoterm DAP o Delivered Place cumple la misma función que el DAT solo que el exportador cumple con la descarga de la mercancía dejándola a disposición del importador Por último tenemos el Incoterm DDP o Delivered Duty Paid en el cual el exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino El importador no realiza ningún tipo de trámite los gastos de aduana de importación son asumidos por el exportador Muy bien Elías ahora que te has actualizado y aprendido sobre los Incoterms 2010 tu jefa estará 100% segura que tu labor podrá ser ejecutada en cualquier momento Tu jefa lo que te lo esperas